En mil bocas sin nombre, en miradas perdidas, en canciones a otra mujer, te encontré. En los turbios lugares, en las horas que erosionan la piel, sin ninguna esperanza, confundidos por el alcohol. Construyendo un mañana con cientos de estragos del ayer, besos desorientados, que vivan tu amarga ayer. Te encontré, aturdido en el desaliento. Te encontré, en los días miserables. Te encontré, hiriendo media ansiedad. Te encontré, todo el mundo puede caber. En los cuerpos oscuras, y en los sueños que huyen. En ruinas, nuestra sombra no sigue los pasos de nada que fuimos ayer, y solo el viento ocupa el espacio de nuestra sed. Te encontré, te encontré, aturdido en el desaliento. Te encontré, en los días miserables. Te encontré, hiriendo media ansiedad. 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 Volver junto a ti, no volveré a caer. Llegará el desencanto, y yo no podré con él. Te encontré, te encontré, aturdido en el desaliento. Te encontré, en los días miserables. Te encontré, hiriendo media ansiedad. Te encontré, en mi boca sin nombre, en miradas perdidas. Me апра��a, tenés miserables. Puedes que verviendo media ansiedad. Te encontré, en mí me blando y no voy a Traffic. Llegará la ch felicidad.